Bienvenidos a esta fiesta que nunca acaba. Hoy mis calvetes os traigo otra perlita audiovisual de las profundidades de YouTube. Sí, porque yo creo que hay ciertos vídeos que pasados unos años merecen un reconocimiento a su altura. ¿Os imagináis chicos a un chulito de gimnasio retando a puñetazos a un escampeón del mundo de artes marciales? Es más o menos el típico motivado que se cree que su dorsal no le permite pegar los brazos, ¿vale? Y anda así, como si llevara las bolsas de la compra, ¿eh? Así. Zorrete, alguna vez después de entrenar has ido a la ducha así y lo sabes. Yo te quiero igual, pero lo has hecho. Joder, ¿lo he hecho hasta yo? Ven aquí piquín que te voy a dar un correctivo. Ceradme los brazos, ¿vale? Que no tenéis ahí alas. Hace ocho años el mundo viene a hacer un vídeo titulado Chulito de gimnasio, VS, escampeón del mundo. Pues nada, vamos a echar el rato tú y yo y vamos a comentar esta perlita de incalculable valor. Sí, os lo hago. Valor. Cuenta la leyenda que alguna piquina ha quedado inseminada de tanto valor. ¿A cuál le doy? Vale, un poquito en situación, ¿vale? Le han hecho la encerrona al supuesto Chulito de gimnasio porque al final es un título. Tampoco sabemos cuál es la actitud del mozo intrépido al cual, repito, le han hecho una encerrona. Aunque después hay unas declaraciones del excampeón del mundo donde dice que el otro era un provocador y que lo estuvo buscando, ¿vale? La cosa es que hay una encerrona, el Chulito está frente al excampeón. Creo que es un excampeón de Sanda, ¿vale? Y creo que Sanda es lo que hizo nuestro amigo el Dinamita. Pasa compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, saludo. Agustia. Inciso, perdón por los cortes, ¿vale? Algunos se quejan a pico, no cortes tanto. Inciso, el excampeón del mundo, desde el segundo número uno, va a cuchillo. No está tanteando, no son unos guantes amistosos. Y esto ya sabréis por qué lo digo, porque luego voy a dar una opinión mía al respecto. Primer correctivo. Y atentos, momento épico. Mamá, cae para cenar. Zapatilla. Esto hay que meter la repetición porque hay una frase épica para la posteridad de YouTube. Mira. Tío, ¿eres bueno o no? Opinión personal. El excampeón del mundo sabía perfectamente que ese hombre era como un espantapájaros con unos guantes. O sea, que no tenía ni idea de pelear, ¿vale? Es que le voy a meter un poco de hate al excampeón del mundo porque, en mi opinión, obró mal, indiferentemente de que hubiera una provocación previa, ¿vale? Frase para la posteridad. Yo pensaba que eras bueno, vamos a ver. Una persona con tanta experiencia como el excampeón. En el momento que te ponen delante a un tío que se ve que no se sabe ni mover, de sobra sabes que no tiene ni puta idea de pelear. Por lo cual, aquí obró mal. Ahora le invita solo puños. Solo puños, ¿no? Sí, sí. Y el chaval acepta. Si es que tiene menos luces que un espantapájaros ese. Me cago en la puta. Y vuelve a ir a cuchillo. Ya veréis. Es que va a cuchillo otra vez. No está teniendo piedad ninguna con alguien que no sabe pelear. Mira. Puño, pero suave, le dice el pobre chulillo. Y mira. Solo puño, pero puño, por favor. Va. Ni menos mal que acaba, ¿eh? Yo, sinceramente, si de verdad eres un artista marcial, diferentemente de las provocaciones que te hagan, esto no puede ocurrir. Para mí hay una desproporción en cuanto, pues, a nivel de combate, ¿no? Una persona que no sabe contra un tío que es excampeón del mundo. Para mí es un despropósito esto y yo lo siento mucho. Muchos comentarios es, guau, mira, ha recibido su correctivo, el chulo de gimnasio. Mira, para empezar no sabes ni cómo ha sido todo. Lo único que ves es un título y sacas tus prejuicios chulito de gimnasio. Ya das por hecho que el tío se lo iba buscando. Habría que verlo, ¿vale? Yo lo único que veo es dos personas. Uno que no sabe pelear y otro que sabe demasiado y que se aprovecha. Ahora, lo que pasó antes de este combate no lo sé. Pero para mí no justifica lo ocurrido. Sí, la plaza y todo lo que tú quieras. Pero para mí ha sido un abusón, sinceramente. Y me da lástima porque, chulo o no, se le ve que no tiene muchas luces. Fíjate el pobre hombre, si estás tan orgulloso de que ha aguantado el patadón. Sí, es que madre mía. Pobre chaval, para mí que tenía menos luces. Como el vídeo se hizo muy popular, el dueño del vídeo, años después, buscó al escampeón del mundo para hacerle una entrevista. Una entrevista donde salieron cosas muy interesantes. Pues cuéntanos ahora toda la verdad sobre la historia. Este chico era alguien que hacía pesas en la sala de pesas. Entonces nosotros damos clases en una clase técnica misma que más. O sea, sumaba mucho, dos, tres meses, y diciendo, mira, 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 pues voy a matar a todos. Es verdad. Y hasta me insultaba frente de mis alumnos. No puedo permitir esto. No puedo permitir un mes, dos, tres. Pero al final empiezo a dar cuejas y tortazos a mis alumnos de 13 años. Entonces les digo, ponte los guantes, macho. Tampoco creo que me pasé. Les estaba enseñando de lo que de verdad es disciplina, es arte martial. Que los músculos no es sinónimo con saber. Porque las cualidades de un luchador no se ven muchas veces en el cuerpo. Que son velocidad, timing, explosión, desplazamiento, ojo técnico-táctico. Porque la gente no lo aprende por levantar unas pesas, unas cuantas pesas. La verdad es que viendo al escampeón del mundo se le ve buen tío. Pero repito lo que he dicho antes. Por muchas provocaciones que te hagan, no puedes caer en esa trampa. Y no puedes acabar abusando de una persona así, donde hay una diferencia abismal. Que a lo mejor por provocador, para darle una lección, se merecía un correctivo. Sí, pero un correctivo proporcional. Porque la patada que le mete... Es que no, que no. Además, mis piquetes, os traigo otra joya audiovisual de regalo. Si algo funciona, no lo cambies. Le funcionó aquel título y después subió otro vídeo que se titula Chulito de gimnasio, VS boxeador. Parece ser que en aquella época lo de poner en el título Chulito de gimnasio es como ahora poner Culturista da dinero, culturista se enfrenta... Bueno, todos estos retos de ahora, ¿no? De nuestro amigo Titán. Van suaves los dos, ¿eh? Van suaves, van suaves. Van a tocar. Bien, ahí, para bajar la panza. Bueno, 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 que te vienes arriba. Van suave, ¿vale? Es proporcional. Aquí van bien. Pero al final lo típico, se empiezan a calentar, empiezan a subir la intensidad y, bueno, pues uno acaba mal. Bueno, ese recadito, ¿eh? Se ve que al menos esta vez el supuesto Chulito algo de noción sí tiene. No demasiada, pero algo de noción sí tiene. No como lo toquen a un espantapájaros con guantes. Fijaos el recao que le ha metido en el hígado porque luego el golpe va ahí. Va ahí como un puñal. ¡Bueno! Ya se está calentando la cosa, ¿eh? Bien, parece que está todo bien. ¡Bueno! Vela por su seguridad. Le dice, ven para aquí, la pared, ten cuidado. ¡Bueno! Va bien, va bien. La intensidad va bien. Pero pasa lo que pasa. Bueno, esa mano iba un poco fuerte, ¿eh? Uy, ese gancho llevaba un poco de maldad, ¿eh? Ahora, chicos, atentos. El puñal. ¡Pamba! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Suficientes perlas. Chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbutín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.